¡Hola niños! Bienvenidos de nuevo al Punto Nemo. Hoy vamos a aprender sobre los átomos, iones e isópotos. Digo, isótopos. Esto es un átomo. Antes hice un vídeo en el que enseñé el átomo, pero en este vídeo vamos a investigarlo más. Vamos a investigar primero esta parte del centro, se llama núcleo. Está formado por partículas. De rojo he marcado los protones y de azul los neutrones. ¿Veis que en la abreviación de protones hay un signo de más? ¡Es porque tienen carga positiva! Siguiendo esto, en los neutrones hay un cero, lo que significa que no tienen carga, ni positiva ni negativa. Ahora, sabiendo que hay partículas con carga positiva y carga inexistente, habrán partículas con carga negativa, ¿no? Pues sí lo hay, pero no está en el núcleo. Está en la parte que rodea al núcleo, que se llama corteza, que tiene estas partículas que se llaman electrones, que tienen esa carga negativa. La abreviación es menos. Los electrones orbitan por los aros, así que es como si fuese un planeta en su sistema solar. Por cierto, la corteza es el 1% de la masa y el núcleo es el 99%, que esos juntos hacen el número de la masa total del átomo. Así que los protones más los neutrones igual a A, que es el número másico. El número de protones y el número de electrones son iguales, y ese número es el número atómico, que la abreviación es Z. Así que, ¿un protón y 69 electrones? No, 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 eso no puede ser el número de electrones que hay por capa o nivel. Esto es por los neutrones elevado a cuadrado. Así que no confiéis en mis dibujos anteriores. Bueno, ya hemos visto lo que hay dentro del átomo. Cuando dos átomos se juntan, se convierte en neutro. Macho trunco, ¿qué tiene eso tan mal interpretable? Bueno, que esto es un átomo neutro. Cuando las órbitas de un átomo ganan o pierden electrones, el átomo forma un ión. Este proceso se llama ionización y permite al átomo ganar carga eléctrica. Si el átomo pierde electrones, la carga es positiva, es cation. Y si gana electrones, la carga es negativa, es arión. Este tema es el que más me ha costado entender, así que lo siento si la explicación es un poco caquita. Los isótopos son cuando los núcleos atómicos tienen el mismo número de protones, pero número diferente de neutrones. No todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de esas variedades corresponde a un isótopo diferente. Este es el peor vídeo del Punto Nemo que he visto en mi corta vida. He cortado por las adicciones de DocDick. Apenas tiene chistes y además tiene demasiado enfoque en el tema pedido, que lo convierte en una presentación genérica. Además, lo que se enseña no sirve en la vida real. No. Los isótopos se usan en la agricultura, la medicina, la industria de los alimentos, la arqueología y más. Sin las tres primeras cosas no existiría tu juego favorito, Fortnite. Ah, vale. Muchas gracias, Wildo. Me las... Decirle hola a esta X. Se supone que este es un elemento, ¿no? Lo único que tengo que decir de esta X es que aquí arriba va el número másico y que aquí abajo va el número atómico. Bueno, eso es todo lo que quería enseñar. Adiós, niños.